Saludos gente, bienvenidos nuevamente a Cultura Gaming Oficial. En esta oportunidad les traemos una guía para PVE, es decir, para hacer misiones en el Division, desde las más sencillas a las más complejas. Eso sí, necesitas los sets indicados para obtener mejores resultados y, por supuesto, un buen equipo. Terminar todas las misiones con éxito se traduce a coordinación, buenos sets y trabajo en equipo. Nos han pedido mucho este video, así que empezamos. Empecemos precisamente por lo más importante, que para mí en verdad son los sets. ¿Cuáles son los sets que funcionan mejor en el PVE? El primero como tal y como siempre es el atacante clasificado. Trata de acumular todo el daño de élites y daño a protección de enemigos que puedas. En mi caso tengo un 48% de daño a élites y un 55% de daño a protección de enemigos. ¿Cómo se llega a eso? Pues fácil. Sencillamente en la pechera, rodillera, guante. Tienes que colocar daño a destrucción de armadura y daño de élites donde puedas. Y utilizar los mods morados de armas de aguante, electrónica, lo que te quieras, que los venden casi todas las semanas, que traen un 3% de daño a enemigos de élites. Entonces eso tienes que buscarlos en las tiendas y utilizarlos en tu set de daño, de DPS. El segundo set muy bueno es el reclamador clasificado. Este es importantísimo ponerlo con toda la estadística electrónica que puedas y tenerlo con armas y aguante lo suficiente para desbloquear los talentos que quieras utilizar en tus armas. Aquí importante también tener mucha aceleración de habilidades. En mi caso llego hasta un 27%, pero podrás seguramente subirlo más si optimizas el set. El defense clasificado, que se utiliza más que todo para contención, y el set de último recurso. Esos son los 4 sets que recomendamos ampliamente para jugar PVE en las misiones más complejas. Los demás sets también son útiles, pero no tanto como estos. El vigilante con 10.000 de armas es letal contra NPC, pero te obliga a mantenerte en coberturas por temas de supervivencia. El dead eye o tiro fijo pasa al mismo caso. El firecress diría que es de los mejores también. Muy útil. Sin embargo, ese efecto de contención que buscas con la torreta de fuego lo puedes lograr muy bien con el defense. El depredador es un set para PVP. La verdad sí hace daño en PVE, pero no de la forma más optimizada. Y el alfa bridge también es un set de DPS. Funciona bastante bien, pero no puede combatir a nivel de daño contra el atacante. Dicho esto, vamos con el detalle de los sets. Les voy a poner vídeos rápidos de cada uno mostrando todos los detalles. Lo que tienen que tener en mente al armar sus sets es lo siguiente. Todos los sets que son de daño, es decir, set de DPS, traten de acumular todo el daño contra enemigos de élite y destrucción de armadura que puedan, tanto en las piezas de equipamiento como en las armas. Talentos para las armas, reflejo, destrucción y ferocidad. Los rifles de asalto son la mejor opción ya que traen de base daño a destrucción de armadura. No necesitas tanto aguante en tu set de DPS, así que puedes invertir en armas y en lo suficiente de electrónica para desbloquear ferocidad y ganar aceleración. ¡DPS! 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 Gracias por ver el video. Los set tácticos no hay mucho que decir aquí, ya que son muy fáciles de armar. Necesitas mucha electrónica y lo suficiente de armas y aguante para debloquear los talentos de tus armas. Importante, en tus armas talentos como competencia, decisión y talento son básicos. Así que de esta manera podrás hacer un poquito más de daño porque tienes competencia, recuperas habilidades con decisión y puedes aumentar tu electrónica con talento. Los mods de equipos todos son con aceleración de habilidad, al igual que en el guante y la pistolera. Mods de rendimiento, lo más recomendable es que utilices los que aumentan la potencia y el rango de uso de la estación de apoyo. Para curar a tus compañeros es mejor utilizar el desfibrilador ya que te ayuda que si alguien cae lo puedes levantar y como la curación es constante, los ayudas a mantener la salud alta. Mods de rendimiento, lo más recomendable es que utilices los que aumentan la potencia y 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 los que aumentan la potencia. Gracias por ver el video. Para la contención, esto se logra muy fácilmente con el defense. Mucho aguante, utilizar la caza que es el subfusil que más daño te va a dar, mods de rendimiento para extender la vida del escudo y también puedes invertir un poco en aceleración, no viene mal, ya que esto te va a ayudar a recuperar tus habilidades rápido o recuperar tu escudo en caso de que te lo rompan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poner todo en práctica, la mejor misión es cielo despejado. Aquí les traemos la misión totalmente realizada en menos de 6 minutos y a 3 cámaras. Mucha coordinación, velocidad y entendimiento de las mecánicas de la misión son el factor de éxito. Espero que les guste el video y recuerden, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers. Espero que esa mierda no es airborne. No es así. 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 Matá, 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 lo que queda ahí arriba Listo muchachos, venga, venga para acá Vamos Si, si, tranquilo Eso, esa curación garpa Si, si Eso Yo lo veo a Marcelo que va adelante de patán Dejalo a Marcelo que agarre bala si necesita Dale, agarraba o patán después de Así nos ordenamos un poco Si, si, que me vean a mi Listo Dale, vos Juan Detrás mío, detrás mío Juan Le tiré la cegadora al NPC Ahí va, pónganse bala explosiva Lo que sea Listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Area secured. JTOP security notified. You did it, agent.